¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y me duele! ¡Los millones! ¡Que ayudaron! ¡Dos millones de hoy! ¡Que ando haciendo lo mismo! ¡Que llegue mi destino! ¡Fueron los limos capínez! Y no fue mi mentira Y me duele Los millones Que sudaron Tus millones Y me duele Los millones Mis dolores Tus millones Aunque tarde me doy cuenta Que me hiciste la faena No encuentro satisfecho Y quería que lo sepas Y me duele Los millones De las olas Tus dolores Suscríbete